La casa alberga a una familia. El sol. El sol. El sol calienta la Tierra. Una flor. Una flor florece en primavera. A flower blooms in spring. A flower blooms in spring. El árbol. El árbol. El árbol extiende sus ramas. El árbol extiende sus ramas. El gato. El gato duerme en el sofá. El gato duerme en el sofá. Un coche. Un coche circula rápido. El coche circula rápido. El libro. El libro cuenta una historia. El libro cuenta una historia. La montaña. La montaña toca las nubes. La montaña toca las nubes. Un pájaro. Un pájaro canta al amanecer. Un pájaro canta al amanecer. El mar. El mar mece a los nadadores. El mar mece a los nadadores. El sueño. El sueño. El sueño arrulla al durmiente. El sueño. El sueño lulls the sleeper. El sueño lulls the sleeper. Una idea. Una idea. Una idea. Una idea brota en la mente. An idea sprouts in the mind. An idea sprouts in the mind. El tiempo. Time. Time. El tiempo vuela rápido. Time flies quickly. Time flies quickly. La música. Music. La música suaviza las costumbres. Music soothes the soul. Music soothes the soul. Una sonrisa. A smile. A smile. Una sonrisa ilumina el rostro. A smile lights up the face. A smile lights up the face. El viento. El viento. The wind. El viento sopla fuerte. El viento sopla fuerte. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia cae suavemente. La lluvia. La lluvia cae suavemente. Un puente. Un puente cruza el río. El fuego. El fuego calienta la habitación. La luna. La luna brilla en la noche. Una nube. Una nube. Una nube oculta el sol. La risa. La risa suena alegremente. La risa suena alegremente. Una lágrima. A tear. A tear. Una lágrima cae en silencio. 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 La 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 lágrima cae en silencio. Un secreto. Un secreto. Un secreto se susurra. Un secreto se susurra. Un secreto se susurra. El espejo. El espejo refleja el rostro. El espejo refleja el rostro. La puerta. La puerta se abre lentamente. La puerta se abre lentamente. Un jardín. Un jardín. Un jardín florece al sol. Un jardín florece al sol. Un jardín florece al sol.